¿Estás llamando? Sí, claro. Hola a mi hijo de euskalfamilydj.com Nos dirigimos a Prado Luengo Estamos completamente perdidos Todavía no hemos pisado los caminos de cabras Pero poco nos queda ya Vamos en el coche de cuatro personas según irás Este iba ya por el octavo sueño también Delante tenemos a DJ Carlos Sainz Torete Se salta por los cojones todos los grabados en la suda El ira tiene hambre tú que te lo comes Y poco más puedo decir Si estáis viendo esto probablemente hayamos muerto Y quizá algún día abrimésemos de huevos Suerte, un saludo, os amo Un saludo y todo Eres un crack Ha vuelto